para ahora, con muchísimo gusto, eh, a ver quién sigue porque también es muy importante escuchar a Clemente Flores, Clemente Flores, aquí en La Voz del Pueblo. Buenos días, Toñito, buenos días, don David, buenos días a Vicente Serrano, buenos días a todo el auditorio, Clemente Flores de Jalisco, para dar mi opinión también de, de algo que yo no he escuchado en muchos noticieros, no he escuchado en muchos lados, y que yo creo que es bien importante, eh, los ejidos en México. Eh, yo creo que muchos, si no es que la mayoría de los ejidos en México están todavía secuestrados por por, por muchos, muchos personajes del viejo régimen que siguen, siguen impostados ahí en el ejido. Eh, en muchos ejidos, las tierras de la escuela, por ejemplo, que eso se supone que es la primera parcela en todos los ejidos. En la mayoría de los ejidos ya los, ya los, ya la, esa parcela ya no existe, ya fue, ya fue adquirida, ya fue posesionada por, por, comúnmente lo hacen las mesas ejidales. Y se quedan con ellos con, engañando a los, a los, a los campesinos, que en su mayoría son gente que no tuvo acceso a mucha educación, culpa del gobierno también. Y, y los tienen asustados, los tienen asustados porque, porque creen, creen los campesinos que esos de las mesas son grandes empresarios y son, la verdad es que nada más están robando. Tienen años robándoles, tienen años, años, este, no dándoles copia de lo que firman, eh, vendiendo terrenos y, y ofreciéndoles solamente, solamente migajas a los, a los campesinos porque no saben lo que están firmando. Entonces, este, estaría bueno que hicieran una revisión, estaría bueno que hicieran, eh, un, un, unas auditorías a los ejidos porque nadie, absolutamente nadie los audita y ahí hay mucha robadera, hay muchas, mucho, mucho amiguismo, mucho compadrasgo, mucho, mucho robo y mucho robo, mucho dinero que se fuga del país por, por malas gentes, pues, de esos ejidatarios que tienen acceso a, a, ya a redes sociales y huyen bien fácil del país y huyen con dinero de los campesinos. Ahí es, yo creo que es un punto, es un punto importante que hay que revisar y que, y que yo no lo he escuchado en ningún noticiero. Por favor, hagan llevar, llegar la voz del pueblo hasta el presidente y decirle que ponga mucho más atención en los ejidos es que ahí es donde siguen impostados muchos, muchos de la derecha todavía. Gracias, buenos días. Y eso de los ejidos sucede gracias a complicidad de gobiernos estatales que lo permiten y desgraciadamente hay varios estados, no sé si aquí en Jalisco sea uno de esos que posiblemente lo más seguro es que sí, eh, gobiernos con complicidad, permitan que se fuge el dinero de los ejidos, de la gente, de los campesinos, hacia el extranjero, o sea, prácticamente estamos todavía invadidos, estamos conquistados, porque mucho de ese dinero se va a España, curiosamente, a España. Bueno, espero que ahora sí ya sea al final este de mi, de mi participación. Muchas gracias a Ciencensura, muchas gracias por los espacios, por hacer visible todo esto y espero que se logre hacer algo con, con, con esas fugas de capital que, que nada más están sangrando a, a nuestros campesinos, a nuestra gente, a nosotros, nos está afectando. Muchas gracias. No, y gracias al querido Clemente Flores. Mire, el ejido desde, pues, hace siglos ha sido un verdadero drama para la humanidad, no por su elegido per se, sino por las injusticias que cometen los poderosos hacia, siempre los campesinos. Le digo que ha sido un drama desde, pues, obviamente, desde siempre en la humanidad, en cuanto al abuso, al, en su momento, pues, exigirle el tributo a los campesinos, en épocas feudales, al quitarles todo lo que producían, más bien tenerlos de mano de obra y, y hacerles, eh, una serie de injusticias en México, durante la colonia, bueno, previo la colonia, eh, en la mayoría de las sociedades perexpánicas, se tenían igualmente figuras parecidas al ejido, en las que se daba un tributo, en todo caso, al Tlatuani, pero, eh, la injusticia real llegó, miren, no es que tenga el contrato, pero fue una, durante la ocupación, en genocidio, mal llamada como la conquista de México, en la que las tierras, pues, obviamente, pasaron a manos de, el virreinato, de la iglesia, especialmente, ¿no? Y, pues, obviamente, de los, eh, de algunos ricos propietarios que podían, de alguna u otra forma, actuar, como, eh, como señores feudales. Después, recibiendo la independencia, continuaron las, eh, injusticias en contra de, del ejido, después, eh, de la, de la reforma, efectivamente, bueno, en la separación de iglesia y estado, los, la iglesia dejó de tener, por supuesto, muchos ejidos, pero pasaron a manos de gente con mucho dinero, hasta la revolución, una revolución en la que, mire, definitivamente hubo muy pocos, que lucharon por la tierra y por la libertad, como Zapata y como Villa. Villa, incluso, en un principio, no estaba muy convencido de la entrega de tierras, en un principio, ya después, sí, eh, estuvo completamente, eh, en el mismo barco que, por decirlo así, que Zapata, pero esa es la razón por la cual los zapatistas se separan de los maderistas, de Madero, y se expresan en contra, eh, Francisco y Madero, porque no respeta el reparto de tierras en la, en el plan de Iguala, ¿no? Yo sé que hay muchos que dicen, no, es que Madero, esto, pues sí, pero no respetó el reparto de las tierras, eh, después, tampoco lo hizo Carranza, ¿no? Eh, a Carranza no le importaba mucho el reparto de tierras, eh, y bueno, eh, Villa, tanto Villa como Zapata, al llegar a muchas haciendas, las liberaban y repartían ellos, eh, las tierras, porque se vivía en pleno siglo veinte, ya a las alturas de mil novecientos diez, eh, en, con sistemas de la época feudal, medieval, en las que un propietario, pues, determinaba la vida de sus campesinos trabajadores, al grado de que tenían que incluso pedirle, eh, permiso para casarse, para muchas otras cosas, hay algo que es muy cierto y que constantemente menciona el presidente López Obrador en la, en la conferencia de prensa mañanera, que se llegaba al, al punto de que llegaban, no, a liberar, eh, haciendas y etcétera, y muchos de los campesinos se ponen a llorar, les preguntaban, libertad, ¿qué es eso? ¿Qué miedo me da? No, pues que al contrario, que bueno, llegue a la libertad, esa tiene que ser siempre la, la consigna, pero mira, nada más, existían en ese momento, y existen hoy en día figuras parecidas en la, pues, falta del reparto de tierras, que sí consigue en su momento Lázaro Cárdenas, estoy tratando de hacer una, un resumen muy amplio, muy, perdón, muy corto, muy, muy chafa de, de lo que, de lo que es el ejido, y, y pues hoy en día, efectivamente existe, eh, esa figura del ejido, que supuestamente tendría que ser propiedad de una comunidad, pero del que se aprovechan muchas veces, desafortunadamente, los ricos, los poderosos, y los gobiernos. Por supuesto que no quitaremos el dedo del renglón, este es un caso que tiene que ser analizado, yo le agradezco a Clemente Flores, que desde ahí de Jalisco, nos envíe estos planteamientos tan importantes aquí, a la voz del pueblo.